muy buenas aquí efe para servirles hoy os quiero mostrar bueno pues una especie de versión es una cosa que ha hecho set blind lo voy a poner en la descripción del vídeo así lo podéis ver es una chorradita pero oye a mí me ha hecho mucha gracia y bueno la primero que hay que hacer es jugar en la última snapshot en la 19 w 34 a esto es importante porque se trata de las abejas las abejas que se mostraron por primera vez en esta snapshot que es la primera de la 1.15 y por eso hay que estar en esta versión sí o sí es un data pack lo que ha creado set blind es un dato para que se pone en la carpeta de la versión del juego cuando entráis dentro de las carpetas del juego sabes guardados archivos guardados entre si dentro y hay una carpeta que pone en data pack y ahí dentro ponéis el archivo que yo os paso aquí al lado también pondré el vídeo de ser mil pues si lo queréis ver y bueno pues vamos a ello vamos a ello que es divertido le he llamado abejorria al mundo y bueno pues ya estamos aquí es un mundo que yo he hecho esto no tiene que ver con conservar este mundo yo lo he creado así me hace una vejilla por ahí y lo que sí que vamos a darnos no sé si me ha puesto permisos o no para darme vale sí sí están puestos pues me voy a dar aquí está un asadero es lo único que quiero yo bueno pues ya vamos por aquí es un mundo de supervivencia normal obviamente pues hay que pillar madera y demás no preocupéis que esto va a ser un vídeo corto no no quiero alargarlo aunque molaría jugar un juego así un poco así asa pero bueno de momento vamos a hacer es unas herramientas mínimas que quiero hacer con esto y así puedo en uno más para mí es un árbol largo leyes y necesitaría también una cosita más que es una flor en concreto que ya le acabo de ver así que no hay problema bueno pues como no es difícil porque esto simplemente es para mostrarlo vamos a hacer un poco así herramientas como de de madera las básicas aunque bueno podría tener más y unos cuantos bloques por aquí y lo siguiente que quiero es esto de aquí una pop y vale hay que usar la pop y lo que lo que tenéis que hacer vosotros si lo queréis jugar con una textura concreta para la pop y bueno pues también está en el enlace para que lo podáis descargar vale yo en mi caso como os he dicho no no me hace falta porque prefiero que sea la pop y lo que usemos y y aquí hay abejas ya vale esto es muy importante tiene que haber abejas porque el cambio va sobre las las abejas entonces pues bueno vamos a darle caña a ver si está ahí dentro la abeja a ver si quiere salir ahí veo otro pero no veo abejas a ver abejas tenéis un montón de flores por aquí pero salir al exterior a hacer algo vamos a colocar esto por aquí a ver si vemos alguna volando por ahí fuera que antes antes he visto una el caso es que claro como hecho un mundo un poco peculiar lo mismo se caen al vacío a las pobres porque no sabe que bajaba mucho aunque aquí mira que hay una que hay una que hay una ven espera no te vayas no nos abandones se ha ido muy lejos voy a poder pillarla o no no sé vamos a ven amiga eso ahí está ahí está gente mirad mirad le he puesto una montura vale esto con el datapack este se puede poner la montura y con la amapola con la amapola se puede dirigir hacia donde nosotros queremos vemos que tiene cinco vidas cinco corazones de vida la abeja y bueno pues como veis es una cosa muy muy chula mirad es que yo creo que queda chulísimo vamos a subir para arriba vamos a alejarnos un poquito y nos vamos a hacer aquí una bonita captura es que estás es que es súper gracioso es que es súper gracioso este poder ir montado en la vejilla y bueno pues simplemente era eso es una chorrada ya lo sé pero oye si queréis un día os aburrís y preferís jugar de una forma distinta pues bueno ya sabéis que aquí podemos ir montados por este datapack lo que hace realmente es poner un cerdo es invisible no el datapack y el cerdo le podemos poner la montura y lo vamos manejando con la amapola que le hace pues digamos parecer como que es un una caña con zanahoria de hecho en el paquete de texturas cachos el bling lo que ha puesto es una caña con una amapola para llevarlo eso depende de las texturas que podéis poner cada uno puede hacer la que quiera esperamos es una cosa una chorrada pero a la vez pues es como muy divertido yo creo verdad yo no sé me a mí me resulta muy muy gracioso y nada pues podemos ir volando por ahí por todo el mundo he hecho un mundo precisamente con vacío por eso para poder movernos mejor con ir viajando y descubrir cosas está muy bien hasta incluso para hacer una especie de miniserie o algo que aún se quiera jugar no una especie de juego no un survival largo sino uno más corto también porque no y yo creo que no sé es más es muy divertido ahora mola un montón bueno y espero que os haya gustado y nada aquí lo dejamos con la bajita se vuelve felices y hasta pronto no voy a ver qué a dónde me lleva deja yo sin 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 mirar tú súbeme para arriba y a donde me quieras llevar amiga vámonos para allá chao chao no 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 Gracias por ver el video.